Abre tu mente, respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y estamos llegando, estamos comenzando, señoras, señores, esto ya es el horror de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Hola. Quiero luz para la familia Saldaña Santos y para todo el mundo que esté enfermo. Muy bien, sí. Gracias. Este... Sí, sí, sí. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pregunta. Falleció mi mamá hace unos meses. Me dijeron que le pusiera una veladora y un vaso de agua. Me he fijado que el agua que le pongo en un vaso se baja el nivel del agua. Será normal. Te pregunto, ¿en cuánto tiempo se baja el nivel? Vamos, si me dices, es en tantos días, pues sí, o sea, sonaría algo razonable. Pero si me dices, pongo el vaso lleno ahorita, en la noche, y mañana, teniendo la certeza de que no hay un gato, un perro que vaya y se tome el agua, o sea, nadie se acerque al vaso, teniendo esa certeza, y amanece el nivel, no sé, quizá la mitad o más abajo, ay, no me parece normal. Aunque, me dices, hace unos meses, no me dices cuánto, pero de cualquier manera son meses. O sea, no estamos hablando de que son días, o sea, no me estás diciendo, hace unos días, no, estás diciendo meses. Entonces, en teoría, ya no debe pasar más. Lo que me reconforta es que el agua, según lo reportas, según lo comentas, hoy pones agua y mañana, aunque el nivel del agua ha bajado, sigue siendo agua. ¿Por qué te digo esto? Porque alguna vez, en una ocasión, nos habla un muchacho, y platica algo así, que él vivía en la casa donde vivía su abuelita. No, no porque él se haya quedado con la casa de ella, o por, no, sino por cosas de organización familiar. Esto es, la casa era quizá la casa materna, vivían ahí los, su mamá de soltera, en la casa de sus papás. Entonces, obviamente, los papás de la mamá, pues, van creciendo, ella crece, se casa, tiene hijos, se va a su casa, y luego, con los años, la mamá, en este caso ya la abuelita, pues, va envejeciendo, y por obvias razones, hay que ir a cuidarla. Entonces, regresan de la casa de donde él era originalmente, donde él vivía, regresa a la casa de su abuela. Por eso hago el comentario, era la casa de la abuelita. Y, dice, mi abuelita tenía, en mucho aprecio, en mucho afecto, unos muñecos que probablemente, tú reconozcas haber visto alguna vez. Son como, imagínate, como un cuerpo de un gato, con una carita de un bebé, como si trajera un mameluco, pero el cuerpo no es de un bebé, es de un animalito, podríamos representar un gatito, un perrito, sin cola, o sea, nada más es el cuerpo, como el mameluco. Pero, repito, la cara, incluso la cara es de plástico, como las muñequitas de antes, las muñecas infantiles de antes, pero todo el cuerpo es de peluche, relleno. Bueno, se vendían mucho, no sé cómo decirles, si eran dormilones, o tenían un nombre así, pero eran muy comunes, quizá en la década de los setentas, ochentas, eran muy, muy comunes, y los hacían con, obviamente, con peluche, de colores. Yo recuerdo haberlos visto en colores como rosa, azul, blanco, rojo, amarillo, y me refiero a azul intenso y azul claro, o sea, de muchos colores. El peluche era, lo de menos, la forma era como de un gato que está acostado, pero la cara era de un bebé. Nada más, era una carita puesta en un, una figura de peluche como representando un cuerpo de un animalito. La señora, como les digo, tenía, espero haberme explicado lo suficiente, la señora tenía en mucho cariño uno en particular, vamos a imaginar uno de color, el que les guste, no, rojo, ok, no recuerdo el color, pero era uno que le gustaba mucho, y ella siempre lo ponía en su cama. Llegaba, se acostaba, y no lo quitaba, pero lo dejaba ahí, si acaso lo hacía a un lado, pero el muñequito seguía ahí en su cama. Cuando ya muere la abuelita, pues entonces un día a lo mejor van al cuarto, se ponen a platicar, agarran el muñeco, y lo agarran, y quizá lo dejaron allá arriba de la tele. Al día siguiente el muñeco amanece en la cama. Otro día, van, agarran el muñeco, y lo, se acuestan en el sillón, a ver la televisión, y dejan el muñeco, a lo mejor hasta lo agarraron de almohada, y dejan el muñeco en el sillón, amanece en la cama. Tarde que temprano, se percatan de ese movimiento, ¡ay Dios! ¿Era mi imaginación o era realidad? Lo dejamos en otro lado que no es en la cama, y amanece en la cama. Y más o menos en ese inter es cuando nos llaman. Entonces, le sugiero al joven, a ver, vamos empezando. ¿Hay posibilidades de que tomes el muñequito que tenía tu abuelita con mucho aprecio, con mucho cariño, y lo pongas en un lugar por decir algo bajo llave? Sí, sí hay. Ok, vamos a hacerlo y luego nos platicas. Nos habla a los pocos días y nos dice, volvió a amanecer en la cama. Oye, pero ¿estás segura de que lo pusiera? Sí, fíjate que mi abuela tenía un mueble, era como una especie de cajonera, y sí, hay un lugar donde tiene llave. Pues lo agarramos, mi mamá y yo, y lo metimos ahí. Ahí estaba, totalmente seguros, de que estaba guardado, estaba bajo llave, y amaneció en la cama. Pero ¿cómo? Sí, así es. Lo pusimos totalmente seguro, totalmente así. Mi mamá y yo lo pusimos en ese lugar, le pusimos llave. Oye, posibilidades de que tu mamá adornida lo haya sacado. No, 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 no. O sea, nadie lo movió, ninguno de nosotros, los que quedamos ahí, creo que era la mamá y dos hijos. Pero el que me hablaba, vamos a pensar, era el veinteañero, y había otro niño de como de siete años. Entonces, el niño no iba a moverlo. Totalmente conscientes, mamá, y el que me llamaba, de que no había manera de que se moviera, o sea, que lo sacaran. Pero salió. Entonces le dijimos, a ver, vamos a hacer esto. Deja el muñeco ya en la cama, que es donde vemos que se mueve y ahí se queda. Y pon debajo de la cama un vaso de cristal, tres cuartas partes de agua, le pones poquita sal, no recuerdo agua, nada más agua, debajo de la cama. Y luego nos platicas. Al día siguiente nos llama, fíjate que hicimos lo que nos dijiste, pusimos el agua, agua del garrafón, y para que te des una idea, al día siguiente amaneció el agua verde. Para que te, repito, para que te des una idea clara, es el color verde que tiene la aplicación de WhatsApp. Así. O sea, verde esmeralda, un verde intenso, verde, verde, verde. No, no estaba la moza, se hizo verde. De un día para otro. No recuerdo el nivel, pero de que cambió de color, cambió. Entonces tú reportas que baja el nivel. ¿Sabes qué? Yo te diría, ponle un poquito de sal, tres cuartas partes de agua y ponle dos cucharadas de sal. Ojalá y luego nos platiques qué sucede. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Sí, gracias por llamar. Ay, gracias. Oye, te hablo para de eso de los gusanos que vivió el señor el otro día. Ajá. A mí también en mi casa me pasaron lo mismo. Muchos gusanos, como si alguien estuviera allí muerto. Así que, no se muere que muchos gusanos. Sí, sí, sí. Yo les echaba gasolina y los quemaba y no sé qué, no se morían. Entonces, todo eso que hablan ahí, sí, yo siempre creo, pero yo sí lo acaso. A las personas que hablan sí les creo. Sí, sí, claro. Porque a mí no me ha pasado con eso, claro. Ajá. Yo tenía una moto nuevecita allí en esa casa y la moto tiene alarma y me prendía la alarma y me prendía la moto. Pero esas cosas son, pues yo creo que es como más que nada echar agua bendita, aterrorización, todo eso no son malas las libras que se van tan suave uniendo. Son de ahí como pleitos de gente que viene en la pelea. Ajá. Eh, eso me pasaba a mí en mi casa y luego cuando me acababa dormido había un hombre sentado en una silla en la puerta del cuarto y no me tocaba en la puerta en el percán y no era nadie más que un pajarillo que volaba de un techo allí y volaba un pajarillo negro. Todas las cosas que dicen de que se van unión se van uniendo persona por mal los pleitos que ando no. Eh, ya te digo, la dieta eso soñaba y soñaba y lo parecieron cierto. Es eso de los gusanos y luego pues me movían las cosas, luego desaparecían, de Dios volvieron a para enseñar por el slavio. Mencionas algo importante y te agradezco que lo digas. Me estaban pasando cosas, lo de la moto, lo de los gusanos y dices, yo sí creo, eso es bueno, pero es mejor lo que dices. Yo recomiendo que hagan oración. Yo sé que enfado, yo sé que aburro, yo lo suelo decir, la oración es un arma muy fuerte que tenemos al alcance de la mano, pero que casi siempre la pasamos por alto. Qué bueno que tú lo mencionas, ¿eh? Sí, no hay como orar. Esa tiene que hablar, pero ya nunca alcancé para decirle a esa persona que le pasa mi pecado y con oraciones y todo y ir alejando eso, ir alejando eso. Ajá. No hay como portarse uno bien, o sea, donde quiera, donde quiera que que le diga nuevas cosas, es mejor flingar, mejor dejar con ellos una de las cosas malas. Sí. Que te digo, Javi. Que te digas a Dios, gracias. Dios te cuide, adiós. Gracias, buenas noches. Ándale, me están mandando fotografías, muñecos dormilones, preciosos muñecos, ese es un ejemplar. Nosotros hicimos de manualidad en la escuela un dormilón, dormilones se llaman, sí, sí, muchas gracias, me mandaron una imagen de los dormilones, en el caso del que me están mostrando, veo que es como como si tuviera los brazos y las piernas metidos en una bolsa de dormir. Los que yo recuerdo que en este caso eso era el comentario que nos hacía el joven, sí tenían brazos, no tenían manos, nada más era la carita tal cual, con su capuchita, el cuerpo, pero tenían las piernas así separadas y los brazos muy simbólicos si quieres, pero sí, exactamente eso son, muchísimas gracias personas del teléfono terminación 16. Saludos para Angelito, Tanzón y Chato en Lomas del Chapolín, buenas noches, hace ya como año y medio, mi esposo y yo nos molestamos, cuando ya nos fuimos a dormir pasó el rato, serían como las 3 de la mañana y sentí que alguien me observaba, desperté a mi lado y había una mujer con un rostro horrible, al momento que la vi me quedé pasmada, solo escuché un fuerte grito y se desapareció, solo recuerdo que quedé aturdida, sentí que me jalaron los pies, creo yo, fue por la discusión que tuvimos mi esposo y yo, yo también, perdón por decirlo así, pero yo también, eh, alguna vez una señora nos habló, de hecho aquí está la grabación, se oye muy mal por cierto, no me gusta compartirla porque me mandan mensajes y vas a poner audios ponlos bien y se oye re feo, yo les he dicho, el programa al principio lo empezamos o lo empecé a grabar como pude y quizás no viene el caso de platicarles como era la forma en la que obtenía el audio antes, pero era muy, muy, muy poca la posibilidad de que quedara bien grabado perdón, va de nuevo, era muy poca mi posibilidad sí, debo aclarar, de que quedara bien grabado mi posibilidad, la posibilidad existía, pero a mi alcance no estaba, hasta que un día y agradezco infinitamente llegó a mis manos una laptop que me permitió poder dar el salto y tener grabaciones de relativa calidad que es como se las escuchan ahora, anteriormente se oía muy feo y de esos programas que alcancé a grabar y rescatar esos audios interesantes era el de una señora que decía que un día así como tú mencionas yo estaba recordando mientras estaba leyéndote la señora estaba dormida imaginen ustedes la escena muy cachetonamente dormida y empieza a sentir que la están viendo sigue con la sensación abre los ojos y estaba sentado su marido como si la estuviera viendo cosa que le llama la atención prende la luz y el marido la seguía viendo quizá el ejemplo más a la mano que puedo encontrar para hacerles gráfico la idea es así como tienen los ojos los gatos que se hace una rendijita vertical como el video de Michael Jackson de Thriller donde al final se ríe voltea la cámara y se ríe que por cierto trae un pupilente chueco pero tiene los ojos como gato así los tenía el señor una rayita vertical patitas para cuando son charrascas el susto fue doble ella se le grita a la hija repito ya habían prendido la luz la hija va y entre los dos papá papá le hablan y lo que sea y como que el papá sale del trance y pluk cae a la cama dormido lo siguen moviendo le dan cachetaditas y despierta ya el papá consciente y a sus ojos normales ok lo que la señora omitió es que tanto ella como la hija estaban estudiando para ser brujas huicas y un día de buenas a primeras la señora se había peleado con el marido y ella dijo te vas a acordar de mí algo le dijo algo hizo entiendo yo de lo que había aprendido en la escuela de de bruja huica no me pregunten dónde porque yo tampoco le pregunté pero algo de lo que le enseñaron ella se lo aplicó al marido y a partir de entonces el marido tenía esas cosas después de esa llamada entiendo yo nos platica que le pasaron esos detalles y digamos el clímax de que quiero aterrizar con con pie del comentario que nos acaban de enviar es que un día a esa noche habían discutido y un día discutieron el señor era chofer chofer de de camión de no sé si de quinta rueda de los trailers que les llama la gente de manera común y corriente o era de Thornton pero él él andaba en la carretera habían discutido y todavía el señor le dice oye pues ya me voy este voy a hacer viaje a no sé tal lado regreso en tantos días y la señora le airadamente voltea y le dice sí y ojalá y te mates y el señor se fue esa fue la despedida en esa ocasión y el señor no se mató si regresó pero si le había dicho en tres días regresó tal vez en quince o veinte días porque si tuvo un accidente no se mató pero estuvo a punto de lo llevan al hospital está internado no sé en dónde y hasta que lo dieron de alta de allá pudo salir y venirse a aguas calientes o sea había discutido ella con él qué pequeño gran detalle estamos pasando por alto me refiero a la persona del teléfono terminación noventa y ocho que es la que mandó el mensaje entiendo yo mencionas mi esposo y yo entiendo que están casados quiero pensar que sí a lo mejor ustedes dicen bueno es que estamos como pareja nada más estamos viviendo juntos no sé pero vamos a pensar en lo que dices mi esposo estamos casados si están casados entonces hay un sacramento de por medio si hay un sacramento de por medio creo que hay un rito religioso que dicen y serán una misma carne o sea van a ser una unidad son dos personas convertidas en un solo ser si están discutiendo voy a ejemplificar imagínate que tú estás calentando el agua para el café y de pronto agarras el el vaso el pocillo de la estufa y hasta se oye cuando te quemas y tú te enojas con la mano porque agarró sin precaución la taza caliente del agua y entonces le pegas a la mano por tonta porque agarró el vaso caliente porque no tuvo precaución y se quemó y le pegas pero estamos hablando que es tu propia mano y le pegas con la derecha si quieres y te quemaste la izquierda pero estamos hablando que las manos son de tu propio cuerpo son de ti o sea si tú golpeas tu mano es un ejemplo muy tonto pero creo que es lo más directo que pueden manejar si tú le pegas a tu mano izquierda con la mano derecha te estás haciendo daño a ti mismo en este caso discutiste con tu propio pareja ok me dice no estamos no estamos casados ok pero están viviendo juntos no hay el sacramento pero a final de cuentas están viviendo juntos son están viviendo como pareja no es lo mismo que que discutas con el chofer del camión o con el señor que vende las paletas ahí en el barrio a que discutas con él eso queda claro ok enseñanza que podrían hacer bueno de entrada lo dijo el señor que llamó hace rato si otra vez ahí va el Flavio con la misma hacer oración si encender un rato un sirio bendito de los que venden en los templos para la pascua un sirio pascual como se le llama funciona hacer oración perfecto encender el sirio mientras están rezando si si pudieran recorrer su casa haciendo la oración regando el agua bendita y con el sirio encendido y todavía si pudieran agregar el elemento del humo esto es sahumar su casa estaría perfecto pero saben que sobre todo busquen en medida de lo posible si discuten por lo que quieran porque los frijoles estaban fríos o traían piedra que las tortillas que el café que el picante que aunque ya se enojaron váyanse a la cama sin estar enojados les voy a pasar esto quizá no no debiera decirlo porque suena muy fuerte pero creo que que tiene validez y de entrada les ofrezco una disculpa espero que la acepten porque así se oye muy feo pero imaginen ustedes que se enojan y así enojados se van a la cama y resulta de que en el transcurso de la noche el jefe de ahí arriba les manda a llamar a uno de los dos vengase para acá y entrega el estuche imagínate como vas a despertar al día siguiente viendo que tu pareja acudió a entregar cuentas con el jefe o él si despierta en la mañana y se da cuenta que tú ya dejaste el traje ahí en la cama pero ya tu esencia está allá arriba ofrezco una disculpación y muy feo pero sí imagínense ustedes acostarse enojados porque sí tienes toda la razón oye me aventó la ropa me me quitó no sé la tapa de la lavadora y no la tapó y o sea qué coraje ¿no? y se van a la cama enojados y resulta de que ya nada más despierta uno de los dos valdría la pena eso lo deciden ustedes pero lo que yo trato de decirles es cuando llegue la noche que es el momento de la oscuridad el reino de las sombras no se vayan a la cama enojados pero a final de cuentas quién soy yo para decirles ustedes saben sus razones pero yo sugeriría Flavio ¿sabes algo de la señora Yolanda hace tiempo que no llama saludos no ay hoy me habló me llaman el día una señora que está casada con un sobrino de la señora Yolanda y se me pasó preguntarle ahorita que lo mencionas lo estoy recordando estamos ocupados los pachoncitos y barbones estamos ocupados ya están ocupados felicidades que bueno hola Flavio la historia que pusiste ayer del hombre de Adesonora que se casó se juntó con una mujer y estaba muerta de que año fue esa historia de hace cuanto que te contaron esa historia él me la contó y debió ser allá por el año dos mil cuatro dos mil cinco dos ponle del dos mil cinco al dos mil siete cuando me la contó y cuando él la vivió pues ya tiene rato posiblemente ochentas Flavio platícanos una historia que te haya pasado a ti de miedo saludos desde Rincón de Romos una historia que me haya pasado a mí ay si como no Flavio esa historia es una joya hay muchísimas en los recuerdos del horror a la medianoche contadas por este locutor el Flavio que nos revive en ocasiones ese guascalientes antiguo gracias por compartir hombre gracias a ustedes por escuchar aquí está Flavio estamos a la escucha esos muñecos te enseñaban a hacerlos donde te enseñaban manualidades mi mamá yo me acuerdo hacía muñecos así y se llamaban dormilones gracias sí pues sí ese es el el dato que ya me habían dado eh algo que me haya pasado a mí ok ya espérame espérame Flavio este ahorita que estás hablando de eso de 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 lo de la señora del señor de que estaban peleando este me contaron a mí acá en los que unas hermanas ya señoras ya son grandes de edad que un día estaban peleándose como hermanas en la cama dándose patadas ya ves que el almohadazo el típico pero se elevaron los ánimos y empezaron a pegarse ya fuerte ya cuando este una de ellas acostada le dio una patada que hacía doble a la hermana así como con los dos pies y la hermana dice que en cuanto cayó cayó al suelo y debajo de la cama estaba un perro que no era de ellos este de negro se le miraban los ojos así como los comentas tú pero en vez de verdes eran rojos entonces dice que ella inmediatamente subió a la cama se taparon este y dice que o sea nunca vieron cuando salió el perro ni nada pero que si debajo de la cama estaba ese ese perro que nunca supieron como entró como salió pero si les quedó esa experiencia de que a veces los pleitos es lo que provocan como cuando te conté que yo me peleé con mi esposa tenía yo un catre de esos de resortes y y entonces me enojé me salí del cuarto me fui a la cocina pero pues el patio estaba baldío entonces este cuando me acosté debajo del catre este sentí que mi perro entró y hasta sentí cuando rozó como eran como eran son como de costal o como se le llamaban de las sacas de ese de ese material pues sentí que me rozó pero yo no sentí miedo yo lo que sentí fue como pues que me estaba protegido cuidando a mi perra hasta que en la mañana mi esposa le dije no, mira me romía y a gusto con la loba me cuidó y entonces ella me dijo pero es que la loba no se movió de la arena entonces ya fue cuando me entró el miedo de pensar que a lo mejor cuando uno pelea atrae cosas espíritus o sabrá Dios que más puede atraer uno saludos de ese huelos y espero que escuches mi audio claro que sí gracias fíjate que hace años me acuerdo era una pareja esto ocurre en San Rafael de Ocampo a Cientos Aguascalientes están peleando la pareja y a la mamá de ella la suegra de él le avisan oiga ¿sabe qué? ya se anda peleando su hija y andan con todo ay qué bueno que me dice y agarra sus cosas y se va a la casa de la hija ellos los esposos al ver que llega la suegra así como que pues pásele y la pasan y llega la suegra como este oye vengo venía pasando y vengo es un no sé un molcajete o que me des medio kilo de torte lo que sea llegó la mamá con el afán de detener el pleito ya no se iba a ir ya se habían peleado pero ya no se iba a ir pasa la tarde con ellos y se queda a dormir y en la noche un juguete empieza a tocar eran me decían eran no sé nueve o doce canciones y tocaba la tres por decir un número o sea no tocaba la uno luego la dos y luego la tres y luego la cuatro no era la tres se acababa la tres y en vez de seguir con la cuatro la cinco no la tres y otra vez la tres y la tres de oh ya se levanta y le quita las pilas era un montable de uno de los hijos que tenían o del niño que tenían se vuelve a acostar y de ratito otra vez el muñeco tocando la canción tres ya sin pilas y entonces si se levanta el marido dice no esto ya no es cosa buena entendió lo que había pasado saca el juguete y se lo mande ahí atrás al corral una casa grande de corral grande mucho más grande que casa el corral y allá lo aventó buenas noches eh buenas noches señor Najera buenas noches ¿cómo está usted? ¿perdón? ¿cómo está? yo miré ahora miré por acá si ah si empiezo a escuchar el programa gracias de muchas personas que participan ajá y me hace recordar cosas y experiencias de vida ajá que bueno y al mismo tiempo digo bueno pero porque a mí me han pasado tantas cosas si no sé nunca lo voy a entender pero mire lo siguiente es que tocaron algo de una muerta o algo así mire en una ocasión yo tengo dos hermanos que son taxistas entonces en una ocasión uno de mis hermanos se enfermó y me dijo ayúdame con el taxi que yo como patrón si nos da chance para que el taxi no esté dio aquí si aparte pasa juntarle su liquidación no pues me fui a agarrar el taxi y este y empecé a mover gente así lo que hace un taxista verdad y yo sin tarjetón creo que ni licencia traía entonces me fue muy bien Flavio hasta que les hizo raro porque me moví me moví me moví y pues sí fue bastante dinero al grado que me quedaron mis pesos libres entonces dice que es raro que le queden mis pesos pensado pues yo sabía que sí me quedaba entonces pero tuve una experiencia muy extraña o sobrenatural en el taxi que ya ve que lo manejé casi como cuatro días pero tuve experiencia si te ves fue muy marcada fui a llevar a unas personas allá por fábricas de Francia pero a la como a la una de la mañana Flavio allá este al porche de Raul entonces ya ve que a través de donde está Jotipo hay como una farmacia que es Guadalajara está procurando la avenida al otro lado pegado a Pilar Blanco entonces haga de cuenta que yo cuando fui a llevar a las personas vi a esa persona que me hizo la seña una señora de mediana edad de Ciudad de Negro y dije y dije no pues este y ahorita regreso la cista y fui de la vuelta y dejé a las personas allá en frente de fábricas como querían ahí por Pilar por ahí aquí nos vamos caminando ya se bajaron me pagaron y di la vuelta y en un retorno que hay por ahí cerca de dijo tipo me crucé con precaución para ir ahí por donde está la farmacia y ya la señora abrió la puerta y se sumió de la parte de atrás y me pidió que la llevara ahí por la a ver a Melchorocampos y ah pues yo me voy ahí cerca de donde está la tintorería allá donde se acaba la calle perdón me perdí en donde en la Melchorocampos y Álvaro Obregón ah ya ya en el centro si en el centro me dijo que ella ya la llevara al centro ya de Pilar Blanco al centro si 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 entonces se me hizo raro fue la ropa que traía entonces soy muy observador siempre he sido muy observador mi familia me critica porque dicen que observo todo que no debo pero soy muy observador la señora andaba vestida toda de raso negro de raso negro esas delas brillosas pero traía una ropa como que ya no se usa traía una falda de raso negra entallada como más abajo de la rodilla media negra zapato de charol negro y brusa y como un abriguito negro su bolsa de charol y lo que más me llamó la atención de ella que traía más o menos bien de joyas y se veían buenas se veían buenas joyerías si si traía no sé como dos tres cadenas o sea ya ve que resalta mucho en la noche con las luces y en lo negro resalta mucho la joyería si entonces juro que más me llamó la atención que llevar a esa señora todo eso puesto a esas horas de la noche y sola ya le dije a donde la llevo ya me dijo así muy bien casi no hablaba la entendí la llevé entonces este dijo mire páreme ahí donde está bájeme ahí donde está ese nopal y ahí estaba un nopal grandotote ahí este ahí hay como un o sea he tratado de buscar ese punto donde la dejé he tratado de buscarlo a veces cuando ando en el centro y este por ahí hay como un registro de agua algún como una jaula algo está por ahí entonces enfrente de esa jaula o sea como a dos a dos puertas de donde estaba la tintorería cerrada estaba ese nopal y entonces cuando se baja la señora y me da un billete me da el billete así deje me da el billete lo pongo en la cajita y entonces se baja la señora y volteo para ver donde se va a meter siempre yo tenía la precaución de ver la persona que abriera el lugar donde iba a entrar y se metiera y entonces yo ya me retiraba entonces cuando se bajó la señora y se encaminó hacia la puerta la puerta era un portón grandotote un portón grandote esos de como de tres o tres metros de ancho casi por dos veinte de alto así estaba grandísimo y era de pura madera pero bien vieja ahora el señor abrió y se metió yo no había visto esta finca entonces esta finca se veía de puro a doble y el local lo que estaba en grandoto tiene un lado y eso es muy real por eso es lo que yo no entiendo a veces verdad bajó la señora se metió ahí a esa finca ya me fui ya fui encontré a otra señora allá con unos niños y la llevé entonces yo ya después cuando busqué el billete para guardarlo en la cartera ya no lo encontré entonces como llevaba el niño adelante y la señora iba atrás con otro niño y hago eso bueno ellos y todo yo pensé que ese niño tomó el billete no sé ese billete se me perdió no lo volví a ver entonces como me quedó eso así tan marcado de esa señora tan extraña por la ropa que casi no hablaba y nomás iba agachada entonces como a los tres días fui a buscar esa dirección y fui a buscar esa casa y pues no podía haber error porque sé dónde la bajé y dónde se metió un labio y lo que ha pasado que nunca he encontrado esa fila nunca la he encontrado así como la vino ni siquiera una remuneración de una casa ni nada o sea no hay nada de eso y mucho menos uno va entonces yo no sé lo que pasó esa vez en ese en ese pasaje que hice con esa persona pero no me lastimó ni me dio miedo ni nada sino que hasta que pasaron los días que analicé esa situación pues sí que eso no era natural ni era normal un labio pero ese es un caso real que me pasó en ese taxi más que no digo el número porque le va a dar miedo al que lo trae entonces hay saludos para todos los taxistas y aquí estamos a sus órdenes gracias señor mándele saludos a la de la paletota por favor saludos para esta persona y saludos para para todas las personas que a veces dicen que les pase una historia y ahí tengo dos tres historias y pues la mayoría son historias son cosas que a mí me han pasado que a veces uno mismo no puede entender pero aquí estamos adiós gracias por cierto el señor la señora de la paletota dice que le manda saludos al señor Najera gracias por esas historias buenas noches Flavio oye Flavio no sé si tú o alguien que nos escuche se acuerden de esos zapitos que uno les embarraba saliva alrededor y era como que se pegaban dos rueditas negras y en cierto momento el zapito saltaba no sé si alguien lo recuerde que daba brincos el zapito pero se le ponía saliva era como una gomita negra abajo y pedía un resorte si alguien recordara como se llamaran gracias buenas noches gracias zapitos que se le ponía saliva yo no lo recuerdo los vendían o se atrapaban en el campo que no no los ubico petición de luz claro que sí además no no he olvidado lo que me dijeron de la anécdota que me haya pues ocurrido a mí personalmente hay varias que podría yo mencionar pero hace poco mencioné platiqué de de una de ellas cuando íbamos un compañero de aquí de la empresa y yo a una casa donde nos habían citado nos habían dicho mi casa asustan llegamos ya lo he dicho me gusta llegar un poquito antes de empezar el programa más sin embargo no entro al lugar a donde vamos a ingresar hasta que ya empieza el programa llegamos a la finca nos paramos en la entrada bueno en la frente de la casa la casa por cierto no tenía un vidrio o no tenía vidrios en la puerta de momento no le dimos importancia pero nos paramos y vimos como llegó un señor venía del fondo se para así en el lo que sería un patio grande y se para en el saguán donde empieza el saguán no sé vamos a pensar a unos tres metros de la puerta se nos queda viendo medio panzoncito camisa cuadros y se mete así como estábamos nosotros en el cuarto de la izquierda como él venía al cuarto de la derecha los dos lo vimos ya cuando llegan las personas de la casa le dijimos que habíamos visto a un señor que se metió como que vieron a un señor si se metió para este lado así dice no no es cierto cuando entramos de inmediato entramos a buscar el cuarto donde se había metido el señor oh sorpresa estaba en ruinas o sea la casa no era casa era una vecindad pero estaba abandonada sola y el cuarto donde entró el señor que vimos mi compañero y yo estaba en ruinas cayéndose las bardas o sea no había lugar ni siquiera pensar que allí había alguna persona viva cero y los dos lo vimos nada parecía que llegaba petición de luz claro que sí como no con todo gusto muchísimas gracias hola Flavia puedes contar una historia de algún trailer o algo que haya mirado en una carretera gracias saludos desde Rincón platica la historia de las mujeres que agarran un taxi me parece que fue en la feria para Rincón con destino aquí a la Alameda para ver si te acuerdas por supuesto que me acuerdo no sé si es la Alameda o que sea la verdad yo no ubico pero el taxista me dio más o menos idea de por dónde fue buenas noches buenas noches buenas yo recuerdo la fallecida un sapito como ese que descubrió la persona que me dio entonces ese sapito se ponía como un un chupón un chupón ese chupón le echaba saliva a uno pero era un juguete ya después de un ratito solo brinca ah ya ya lo recuerdo así como no que los apachurraba uno era como una ventosa así ya ya lo recuerdo y yo ya tengo ya tengo mucho tiempo que fallece y yo me estaba con todo lo que es inclusive tengo cosas que me 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 recuerdo porque aquí era muy muy pues eso quiero y ya pues yo lo recuerdo pero eso era el capítulo para la persona que me dijo que ya sabía el porqué pero ya son muy muy difíciles de encontrar amén gracias que amable le agradezco el comentario al principio batallé mucho para entenderle por el feedback el sonido que se oía el chillido el pitido pero si ya me ubiqué eran unos juguetes que era la representación de un plástico duro de una ranita y la apretabas tenía como una ventosa en la parte de abajo un resorte y luego una base plástica y la ventosa se pegaba en esa base plástica tú lo lo apretabas y se quedaba pues unido por la succión se iba despegando y cuando se despegaba hasta se oía el de cuando se despegaba y brincaba el el juguete en sí era toda la ciencia ya lo recuerdo mediana serían unos 5 centímetros tal vez bien la historia de las chicas que llevó el amigo taxista este taxista me movía de la casa de ustedes a Torreplaza Bosques y luego cuando ya salía yo lo esperaba y él pasaba y me llevaba de regreso a la casa de ustedes como decía Polo Polo que es mi casa y así era y un día platicó que en la feria en el periodo de feria en la temporada de feria más bien él había vivido una experiencia por demás rara y extraña ya que él en ese entonces la zona ferial no era como lo es hoy día estaba todavía ese famoso restaurante en la avenida Las Américas y López Mateos el que tenía nombre de como de Rosa de allá de por Mexicali ya más o menos se acordarán ustedes una finca muy muy peculiar porque estaba hecha de adobe pues bueno el taxista venía por López Mateos y ahí era una zona donde si tú estabas en la época ferial y te ibas a la feria y necesitabas tomar un taxi ahí era un lugar destinado para que predestinado para que los taxistas llegaran levantaran pasaje y se fueran era una zona digamos que se tenía expropeso exprofeso como podríamos decir hoy lienzo charro y de te chaves ahí hay una zona donde llegan los taxis te levantan y te llevan bueno así él levanta dos muchachas que les pregunta ¿dónde van? se vamos a Rincón de Romos va muy bien vámonos se suben las dos muchachas una de ellas se sube detrás de él queda detrás del lado del chofer y la otra detrás del lado del copiloto la que iba detrás de él se durmió entonces la que lo iba guiando era la que venía detrás del lado del copiloto si le habían dicho que era Rincón de Romos pues vamos a Rincón de Romos y agarran carretera llegan hasta Rincón y entrando a Rincón la que venía despierta le va diciendo oye este dale por aquí dale por allá más o menos según entiendo lo va llevando a las cercanías de lo que es la plaza principal ahí donde está la parroquia del señor de las angustias al lado norte de por ahí y le dice dale por aquí dale por acá y dice que llegaron a una parte donde dan vuelta y le dice mira esa es la casa y entonces se detiene al momento en el que él se detiene con el taxi se abre la puerta de la casa era un portón sale una persona le pagan al taxista y bajan a la muchacha y se la llevan caminando y ya la que iba guiándolo le dice no yo voy de regreso a Aguascalientes vamos a pero vamos a esperar a que se metan meten a la chica cierran el portón ya le habían pagado vámonos de regreso a Aguascalientes y ahí viene el taxista desde allá de Rincón y le pregunta a la chica oiga que la feria oiga que los eventos o sea muy seca la mujer le iba contestando oiga que los toreros que el cielo que las nubes ajá y conforme iba avanzando van pasando pabellón pasan San Pancho ya cuando cruzan San Pancho él le preguntaba y ella duras penas le contestaba llegan a Margaritas o van llegando a Margaritas Gómez Portugal Jesús María Aguascalientes mejor conocido como Margaritas van llegando y él le pregunta a la muchacha oiga y este pues las botas vaqueras o sea cualquier pregunta y ya no le contestó señorita se ha de haber dormido oye de noche de madrugada y ya enfiestada a la feria a lo mejor venían tomadas la que llevaron a rincón se iba tomada eso era un hecho a lo mejor la que venía de regreso venía tomada y ya se había dormido y entonces espejea nada voltea nada ah caray para el taxi solo venía solo repito levantó a dos muchachas llevaron a rincón solo a una la otra le dijo yo me regreso a Aguascalientes pero ya cuando llegó a Margaritas ya no la traía hasta ahí llegó esa es la historia de del taxista que llevó unas chicas a a rincón ranitas saltarinas mira hasta me están llevando me están mandando en viajes imágenes muchísimas Flavio la calle de la presidencia hasta el cerro es la de la Alameda ah muchas gracias gracias por por ubicarme muchísimas gracias y pues bueno vamos a hacer la petición de luz les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Luca Mateo Avalos Avalos de Lira la familia Miguel Silva Marcelina Rentería José Miguel Luevno Castañeda el señor Gerardo Silva Juan Gabriel Alcocer Moreno Marisela Andrade Galvez Ramón Bermejo Marín y todas las peticiones que tengo notadas bajo mi mano izquierda te pido que el hombre su camino que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo o mi espíritu terminamos con la petición de luz y llegamos al final de este ratito de este programa de este espacio los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve el horror de la noche te esperamos en la próxima amén Amén. 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 Amén.